Una amiga de nuestra ha ido a perder. Creo que está en problemas. El sábado 24 y domingo 25, tu cita es con el Maratón de The Bletchley Circle. Tengo la sensación de que está escondiendo algo, algo importante. Los cuatro capítulos completos de la segunda temporada. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo dijo que ha estado fuera? Donde la misión es descifrar nuevos códigos que encubren un mundo altamente peligroso. Programa tu DBR para que no te pierdas ni un detalle de cada caso. Maratón de The Bletchley Circle, sábado 24 y domingo 25, on DirecTV.